En este sobre hay una carta escrita a máquina de escribir. Hoy vamos a recordar esa bonita tradición que simboliza el amor puerta a puerta. Bienvenidos y disfruten del momento más dulce de las noticias. Anteriormente las personas se comunicaban a través de cartas, no existían los chats, los correos electrónicos ni las llamadas. Recibir una carta a mano o a máquina de escribir hoy en día es tan escaso como que un cartero toque la puerta de su casa. Yo recibí cartas, mis hermanas recibieron cartas, llegábamos del colegio y tirábamos la mochila y lo primero que hacíamos era hay carta para mí. Eso era una cosa, una experiencia muy linda, uno abrir un sobre, inmediatamente uno conectaba como el corazón con esa otra persona, eso no te lo da en este momento la inmediatez de la web. Aura recibe a diario los escritos de personas que quieren que ella los transcriba a mano o a máquina de escribir para ser entregados a sus seres queridos. Hay gente que es muy cálida, muy expresiva y se mueren de la dicha y mandame y decime y me cuentan toda la historia y es que imagínate, entonces mira aquí donde estoy yo me emociono mucho. Para Aura las cartas son esa conexión que hay entre las palabras y el corazón. Mucha gente te dice, ay no, escríbame en usted la carta, es que yo no sé, yo le digo, un momentico, piense una sola palabra que le quiere decir a esa persona, piénsela, escríbala y usted se va a asombrar lo que le fluye. Y sí, si vieras las cartas que nos mandan tan bonitas. Por cosas de la magia pude escribir antes de hablar y por eso mi regalo de día de madres para ti es el primer hola mami de tu vida. Me gusta mucho como suena tu risa, aquí adentro se sienten como mil estrellitas volando por todas partes y de lejos. Después de la transcripción, la carta va a un sobre que es sellado con estampitas y luego entregado al cartero que en bicicleta recorre la ciudad para llegar al destinatario. El cartero reinventa la costumbre de escribir cartas para devolverle tiempo y espacio en soledad a quienes quieren manifestar sus sentimientos más profundos. Sus entregas dibujan sonrisas en el corazón de los destinatarios, quienes son sorprendidos en su puerta por un personaje con gorra, con valija, con led que ha recorrido la ciudad. Ella le pone a cada letra el amor y la dedicación necesaria para que el destinatario viva la emoción de recibir una carta en la puerta de su casa. A veces todos tenemos muchas cosas en los celulares y hay que desocuparlo, en cambio uno va haciendo una cajita con cartas y uno no sabe en qué momento esas cartas le llenan el alma. Lo que se escribe permanece, atrévase a vivir un amor puerta a puerta. Hora 13 Noticias y arroba el cartero de Celestina se unen para regalar a uno de nuestros televidentes la entrega de una carta con flores. Participe a través de nuestras redes sociales, arroba hora 13 noticias. Bueno yo me voy a quedar respondiendo la carta que me enviaron, espero que ustedes también se animen a escribirle a sus seres queridos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.